Se prenden las alertas amarillas en las zonas de riesgo por temporada invernal en todo el territorio nacional. Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Cauca, Santander y Tolima son los departamentos con mayores riesgos. De acuerdo a los pronósticos del IDEAM, las zonas que tienen mayor susceptibilidad en este momento del efecto de las lluvias son las cuencas y los municipios aledaños del río Sumapaz, el río Negro hacia la provincia de Río Negro y la cuenca media y baja del río Bogotá. Los gobernadores de los departamentos deberán activar la alerta amarilla y los cuerpos de socorro y la red de hospitales mantener en permanente monitoreo el aumento de caudales de ríos y quebradas. También se hacen estas recomendaciones de medidas preventivas. El mantenimiento y la limpieza de los sistemas de alcantarillado, limpiezas y jornadas de aseo para los ríos y quebradas que atraviesan los cascos urbanos, debemos garantizar que estén libres de escombros, de llantas, de basuras y esa es la tarea que tenemos en este momento. Para los colombianos en general se recomienda evitar el ingreso a ríos por las crecientes súbitas en cuestión de segundos que pueden triplicar el caudal de dichas fuentes hídricas.